La 3 de mayo en el Estadio Azteca. Vamos nosotros a... Están todos ustedes invitados, vamos a poner un transporte para que puedan adquirir al estadio. Nosotros, el propósito de este festejo, pues es, como todo el mundo lo puede deducir, es para nosotros cumplir 35 años de lucha ininterrumpida, de trabajo constante, de aceptación de la gente a nuestro trabajo, de adherencia diaria a la organización, al movimiento acrochista, a la organización de los pobres de Puebla y de México, pues para nosotros es un motivo de satisfacción, un motivo de orgullo e incluso de festejo. Es cierto, estamos un poquito alejados del... Todavía estamos a un mes y medio, al estadio le caben 130 mil dirigentes, va a estar representada Antorcha en los diferentes estados, que ya son los 32 donde existe Antorcha, algunos son todas las delegaciones, pero de aquí al 3 de mayo vamos a hacer una serie de eventos que quisiéramos anunciarles, y que incluso nosotros quisiéramos que nos fueran partícipes de nuestro festejo en los eventos previos que vamos a realizar aquí en Puebla antes y el día 3 de mayo. El día 5 de abril, el sábado por la tarde, vamos a hacer un festival en el Zócalo para invitar, para mostrar un poco de lo que hace Antorcha en el terreno cultural sobre todo, y la participación de nuestros grupos de danza, de música, vamos a hacer ese primer festejo, ese primer festejo de invitación al evento multitudinario que vamos a realizar en México, vamos a hacer el 5 de abril a las 4 de la tarde, vamos a hacer un festejo el 22 de abril también, con los universitarios, con los estudiantes en el Curio Blochner, y el día 3 de mayo estaremos en la Ciudad de México. Nosotros con esto pretendemos, por un lado, pues consolidar, armonizar a los diferentes grupos antorchistas de todo el país, y festejar en grande, ver nuestros trabajos en el terreno cultural, en el terreno del trabajo organizativo a nivel de las masas de las ciudades, de los pueblos, ya va a estar Antorcha Campesina, Antorcha Popular, Antorcha Estudiantil, Antorcha Magisterial, y en todos los ámbitos en donde hace trabajo cultural el movimiento antorchista, obviamente solo son representaciones.